¿Quieres saber qué uso le dan los usuarios a tus informes Power BI? ¿Qué usuarios acceden o no a los informes o cómo consultan la información? Puedes dar respuesta a estas preguntas y a muchas más con Power BI Analytics. Esta solución de Data Governance para Power BI te permite analizar toda la actividad registrada en Power BI sin límites de espacio o tiempo. Además, almacena todo el histórico de actividad en tu propio repositorio de datos y te permite tener una perspectiva global de todo tu dominio, mejorando así las funcionalidades de las herramientas estándares de Microsoft. Descubre los informes más exitosos, los usuarios más activos y las tendencias de uso y comportamiento en Power BI. Identifica informes improductivos, libera espacio de almacenaje, optimiza la asignación de licencias y toma el control de la actividad de tus usuarios con Power BI Analytics.